Sigue estos pasos para registrarte en la Secretaría Virtual. Paso 1. Regístrate. Puedes ingresar desde la dirección matricula.up.ac.pa o desde el portal web www.up.ac.pa en el menú Matrícula. Da clic a la opción Regístrate ya. Paso 2. Solicitud de registro. Ingresa la información solicitada para activar el usuario. A. Número de cédula correctamente. B. Número de recibo. El número de inscripción de admisión. C. Correo electrónico válido y que estés utilizando. D. Ingresa los caracteres que se muestra en el cuadrante. E. Clic en el botón Solicitar registro. Paso 3. Activar usuario. Introduce una contraseña personal y repítela para confirmarla. Haz clic en el botón Enviar credenciales. Se muestra una pantalla con el mensaje La activación ha sido correcta. Haz clic en el botón Aceptar. Paso 4. Declaración de discapacidad. Responde la pregunta de declaración de discapacidad. Haz clic en el botón Aceptar. Una vez terminado de realizar todos estos pasos correctamente, tendrás acceso a la Secretaría Virtual. Ya estás listo para matricularte el día que te corresponde.